Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenos vídeos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa, buenos días o buenas noches dependiendo de dónde estéis y es que tenemos unas muy buenas noticias, al fin tenemos gameplay de proyecta, o deberíamos decirle, Valorant además de fecha de salida nos dice que bueno, que esto es un gameplay que le han hecho los desarrolladores de forma interna y fijaos la de cosas interesantes que hay, fijaos la barra de habilidades que tenemos aquí abajo el menú de compra, ahora nos meteremos en detalle, ahora simplemente vamos a comentar el gameplay y como pues dentro de la zona de inicio tiene como unos 20 segundos para estar ahí haciendo cosas y después, pues ya cuando se acaban estos 20 segundos pueden hacer cositas aquí ven los personajes que tiene tanto el propio equipo como el equipo enemigo estos dos simbolitos puede que signifique que están en pre-made, ¿vale? y veis, ahí por ejemplo, pues ha capturado un orbe ¿qué es lo que ha capturado un orbe? Pues la verdad, ni idea aquí veis como a través de esa habilidad consigue pegar y fijaos con las habilidades, porque esto que tenemos aquí, ¿vale? estos son los indicadores de las habilidades, ¿vale? aquí a este le acaban de pegar un tiro y ese muro, ¿por qué ha salido? es una habilidad de otro, es una cosa del mapa, ¿vale? eso todavía no nos queda demasiado claro fijaos como cuando utiliza una habilidad se le gasta aquí una carga veis, aquí se le ha gastado una carga de esta que acaba de utilizar y aquí veis, otra vez se le ha gastado una carga de esta primera habilidad que acaba de utilizar parece que lo que hay que hacer es una especie de captura veis, aquí veis los bichos que quedan vivos aquí pues esta habilidad parece que es de Viper, ¿vale? que hay aquí como un veneno Spike Planter que esto es como la bomba del CSGO, ¿vale? parece que es el estilo de la bomba del CSGO por ahora simplemente podemos ver esto, ¿vale? pero no nos dan más cosas de cómo son los modos de juego bueno, vamos, parece un típico buscar y destruir un típico modo de bomba del counter y listo, ¿vale? aquí a este le han pegado un tirito, lo han reventado a ver, aquí revientan uno del equipo enemigo la Viper esta es la que está aquí reventando este es el del ojo azul, es el que tiene el de este, este arco y aquí el Spike, pues esto es lo que está aquí haciéndole el de Fuse, ¿vale? esto es como la bomba del CSGO como podéis ver, la ronda más o menos rápida se ha tirado dos minutos y medio por ahí para una ronda dos minutitos creo que un tiempo adecuado, un par de minutitos por la ronda guay, está bien aquí como cuando planta aquí el Spike planta aquí la bomba y si no, tiene aquí igualmente el timer aquí de minuto y medio para que la ronda se acabe si no hay bomba plantada, ¿vale? aquí sale, ahí, plin, plin minuto 40 bien, cositas en las que nos tenemos que fijar lo de capturar los orbes exactamente parece que puede ser para poder utilizar tu ultimate aquí fijaos que hay como puntitos, ¿vale? no sé si los podéis ver muy bien de hecho, si queréis os hago una captura para que lo podáis apreciar mejor ¿vale? así nos focuseamos en el... ahí bien, 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 ¿vale? aquí, fijaos, ¿veis? hay como una especie de puntito aquí encima de la habilidad y parece que cuando lo rellenas es cuando puedes lanzar tu ultimate más cositas después el menú de armas pues, bueno armas parece que es una variedad bastante buena tenemos pues, eso side down hay tanto unas pistolas como tales como también pistolas automáticas como también, pues escopetas recortadas después un par de metralletas dos escopetas una más en plan de y otra más en plan de pa, 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 pa escopeta automática dos rifles lo típico rifle más normalito rifle más tocho y después otro par de rifles más el rifle es donde más variedad podemos que hay ves que hay dos francotiradores este será como el scout del counter y este será pues 4.500 de coste esto es la UVP ¿vale? esto es la UVP después un par de ametralladoras al igual que en el counter, ¿vale? en plan de esta es la típica la de 2.000 y pico que aquí vale 1.700 y esta la tocha que vale 3.200 las habilidades como podéis ver están aquí horbecitos también, ¿veis? y nos dice pues si tenemos las habilidades llenas si tenemos las habilidades sin llenar parece que habrá que tener también cuidado con las habilidades y posiblemente se puedan comprar aquí puntos para las habilidades los escudos pues fijaos como pone escudos escudos ligeros aquí escudos pesados de 50 de vida ¿el escudo dónde se ve? pues fijaos aquí el numerito que hay aquí en chiquitín ¿vale? ahí es donde se ve el escudo también hace una cosa que me parece bastante llamativa y es el tema de correr con el cuchillo y nos da la impresión de que eso con el cuchillo vamos a correr más rápido de lo que correríamos de forma normal las habilidades como podéis ver me da la impresión eso de muy CSGO o sea las habilidades las estoy viendo no como una parte súper fundamental sí que he visto por ejemplo el área ese de veneno que crea la Viper bastante interesante pero en general las habilidades las estoy viendo como eso como una utilidad ¿vale? el área de veneno si os fijáis la podemos asemejar a un molotov del CSGO al fin y al cabo es prácticamente eso ¿vale? fijaos de hecho la velocidad a la que decae la vida tampoco es que sea súper 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 bruta y eso se podría asemejar a un molotov del counter perfectamente una incendiaria este arco que pues lo que parece es que localiza cosas localiza enemigos cercanos ves como ahí a la izquierda había localizado a uno esta plataforma no sabe muy bien qué hace pero bueno como podemos ver las habilidades son como una especie de cosas accesorias ¿vale? son como una un extra que nos permite pues tener más cosas aparte de lo propio que tenemos con el personaje como tal más cositas de la página la página os la voy a dejar por aquí ¿vale? porque aquí os podéis registrar para pillaros el proyecta y en verano ¿vale? verano verano de 2020 es cuando lo tendremos que lo tengamos en verano 2020 bueno más pronto de lo que me esperaba y esto lo que me da a mí yo pensaba que proyecta estaba en una fase más tardía del desarrollo es básicamente la impresión de que Wild Rift en los planes de Riot se ha pulseado un poco hacia atrás no sé si es por temas de China no sé si es por temas de otra cosa pero es la impresión que me ha dado ¿vale? dice bueno ser preciso con las armas importa y que eso que disparar es lo que tiene mucha letalidad y quiere que ganes con tu skill y tu estrategia pero con la creatividad pues tenemos nuestra mayor arma un super táctico con poderes hipernaturales este personaje por ejemplo nos dice que es de Corea del Sur la que vimos Hitler era por ejemplo de China bueno aquí nos ponen las redes sociales de de esto y después aquí si le dais a un botoncito que hay abajo que no lo estáis viendo muy bien pero aquí veis este botoncito que hay por aquí pues ahí os deja poner vuestro correito ahora ¿vale? podéis poner vuestro mail y os llegan las notificaciones de las cosas que hagan de proyectar sinceramente creo que el rollo que tiene está guay será lo suficientemente rompedor como para tirar a otros juegos gordos del mercado de eso será competencia para CSGO será competencia para Overwatch lo veo mucho más CSGO que Overwatch por cierto bastante el puntito que tiene ahí intermedio entre los dos al menos me da la curiosidad de querer probarlo ¿vale? y ya sí que es cierto que yo de shooters algunos shooters me gustan bastante otros shooters me causan bastante como desaprehensión de primera hora el Apex por ejemplo no me gusta nada gusto personal pero por ejemplo el counter pues hay cosas que me gustan otras cosas ¿sabéis lo que os digo? ahí hay un poquito de un poquito de opinión dividida dependiendo del shooter dicho esto pues bueno poco más que añadir la verdad bastante high bastante ganas y a ver que nos siguen comentando los de Riot muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!